Lelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele No me hablan, escribo por el WhatsApp Ni el que quiere y no me dice que le pasa Tú, 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 tú Tú, 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 tú Tú, tú, tú ¿Cómo estamos en serio? Te invito a por qué sello, yo te mando como quieras Tú, tú, tú Te invito a sufrir a la mamá, cuando la mamá Te invito a sufrir a la mamá Te invito a mi mujer con esa actitud Te invito a mi mujer y traigo yo Yo, yo, ay, ok Lo un телефón Tú, tú, tú Tú, tú, yo, tú Me dejaste a mi mujer con esa actitud Tú, tú, tú Te invito a mi mujer con esa actitud Tú, 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 yo, yo Me dejaste a mi mujer con esa actitud Tú, tú, yo, yo, un fáb tweed Tú, 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 yo, yo ¡Suscríbete al canal!